El ampliado se llegó a determinar estos temas, se llegó a analizar bastante. Son tres temas fundamentales, el tema de la acción popular, el tema de este tarifazo, sus efectos, y el tema de salud, este decreto, la 3091, la 3092, la ley 922, en contra de todo ello, todos los bolivianos, por eso vamos a estar en las calles, ya están, ya hemos instruido como Central Obrera Boliviana organizar con los métodos de lucha que vamos a tener cada departamento. Sin embargo, ya hay respuestas favorables, el gobierno debe escuchar. Este es un pedido no simplemente de la COP, es un pedido de todo un pueblo boliviano. Los trabajadores hemos manifestado que no podemos aceptar estas acciones políticas, de igual manera el tema del tarifazo, que eso tiene sus efectos multiplicadores, que muchos ya lo han pensado de los empresarios pasarle al pueblo, a su país. Los trabajadores simplemente estamos exigiendo a que existan las garantías laborales, a que existan las garantías constitucionales. La movilización está dada para el 12 de julio, todos los trabajadores, estamos en la obligación, todo boliviano, boliviana, estamos en la obligación de salir y depudiar esta acción política que está emprendiendo el gobierno, pedimos y hemos exigido y seguimos exigiendo de que deben ser debocadas esta acción popular, como también el tema del tarifazo.